Música Siguió un triunfo importante la tarde de hoy, la clasificación ya a la etapa regional Si, bueno, es lo que venimos buscando el partido anterior Se ganó, se ganó acá y para felicidad de nosotros Seguimos en carrera y seguramente trabajando para tratar lo que es la etapa regional Bien, marcaste también nuevamente aquí en el Sabadero para en un momento estar dándole el triunfo al Deportivo Binacional Si, se dio, se dio la oportunidad de seguir marcando Se me está dando la opción de hacer mi trabajo Y gracias a Dios se pudo sacar un triunfo que es importantísimo para la clasificación regional Y gracias al apoyo de la gente de Sabadero que hoy día se vio Esperemos que sigamos así para afrontar la regional que es lo más importante que se viene Bien, ahora solo falta definir si van como campeones o subcampeones Esto ya se va a ver que ahora tienen que enfrentar a la Unión Fuerza Primera Si, si, yo creo que ese partido, si bien es cierto, los dos estamos clasificados Vamos a afrontarlo de la misma seriedad y esperando desde allá un triunfo para nosotros mismos Se sufrió mucho Monserrat Si, se sufrió, este es un equipo duro que vino a hacer su trabajo, no estaba muerto Gracias a Dios se nos dio la oportunidad del segundo tiempo de manejar el partido y pudimos sacar el resultado positivo Todo tiene que quedar atrás, ahora reforzarse y superar las campañas anteriores, ¿no? Si, si, este año hay un equipo con buenos elementos Esperemos que Que desde ya no metamos a A trabajar el doble de lo que se vino haciendo Y para afrontar la regional que es lo más importante que se viene ahora, ¿no? Uno al ver este partido puede preocuparse ¿Qué pasa? Se extrañó a Diego, a la Nia Hay jugadores que venían incluso muy cansados, lesionados inclusive, ¿no? Si, son tres meses jugando miércoles, domingo, miércoles, domingo La plantilla reducía, ¿no? Es un maltrato, en realidad es un maltrato Hay jugadores que han tenido que jugar lesionados, inyecciones antes Es muy complicado afrontar este tipo de campeonatos jugando miércoles y domingo No hay descanso Pero no es motivo de excusa, ¿no? O sea, se dio el resultado Vamos a descansar Vamos a trabajar el doble de lo que se viene trabajando Para darle la felicidad al pueblo de Zaguayero y a Puno Que se necesita a Puno Plus Lo bueno es que se seguirá jugando en este mismo escenario, Montero Eso es importante Ojalá, Dios quiera, que ya no se tenga que ir a otro campo de juego Porque esto es nuestro Y desde ya estamos acostumbrados Ya son tres años que estamos acá Ojalá que se dé, se dé, se dé el ansiado fútbol profesional acá en Puno